Ya no hay tiempo de perder el tiempo Levantemos la bandera de Jehová Prediquemos del amor de Dios al mundo Alguien el mensaje escuchará Él es el Todopoderoso Es el Todopoderoso A donde vaya se irá Es el principio y el final de todo El invencible es Jehová Él es un Dios maravilloso A todos Él llamando está Que me da Dios y darle honra Sus juicios han llegado ya Ya no hay tiempo de perder el tiempo El Señor buscando obreros aún está ¿Quién quisiera responder a su llamado Y decir Señor envíame a mí? Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso A donde vaya se dirá Es el Todopoderoso Es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso Sus juicios han llegado ya Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso A donde vaya se dirá Es el Todopoderoso El Todopoderoso El Invencible es Jehová Él es un Dios maravilloso Él es el Todopoderoso A todos Él llamando está Él es el Todopoderoso Que me da Dios y darle honra Sus juicios han llegado ya 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 No dejes que nadie menosprecie tu juventud, tu juventud. No dejes que nadie te arrebate la corona que Jesús te otorgará. Rompiendo las barreras de este mundo, con Cristo tú serás un ganador. Derribando gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande, en el universo. No hay gigante más grande, que el Señor Jesús. Derribando gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande, en el universo. No hay gigante más grande, que el Señor Jesús. No dejes que nadie menosprecie tu juventud. Tu juventud, huye de las pasiones juveniles. Busca la justicia y el amor. Hay problemas cual gigantes en la vida. Más como David serás un vencedor. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. Derribando gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande, en el universo. No hay gigante más grande, que el Señor Jesús. Derribando gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande, en el universo. No hay gigante más grande, que el Señor Jesús. Derribando gigantes, derribando gigantes, en el nombre del Señor. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande, en el universo. No hay gigante más grande, que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. 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 ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuántas madres hoy? ¿Cuántas madres hoy no pueden dormir esperando ver al Hijo volver? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Pronto que mi barca se está hundiendo Ven rescátanos que estamos pereciendo Jesús El diluvio de esta vida nos ahoga ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Cuántos de Jesús ni se acordarán? ¿Cuántos matrimonios de amor se separarán? ¿Cuántos de la fe apostatarán? Jesús Vuelve pronto que mi barca se está hundiendo Ven rescatanos que estamos pereciendo Jesús El diluvio de esta vida nos ahoga ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Jesús Vuelve pronto que mi barca se está hundiendo Ven rescatanos que estamos pereciendo Jesús El diluvio de esta vida nos ahoga ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo es la hora? 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 ¿Cuándo es la hora Más que a nadie, o a tu amor. Fue el primogénito de Dios, tan re inocente derramó. Y fue en la cruz, que mis pecados perdonó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad. Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Si quieres vida eterna, y eterna salvación. Solo existe un camino, oh, sí. No te confundas, no. Jesús te ama más que a nadie. No te imaginas cuánto amor. Jesús te ama más que a nadie, cuánto amor. Fue el primogénito de Dios, tan re inocente derramó. Y fue en la cruz, que mis pecados perdonó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad. Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Fue el primogénito de Dios, tan re inocente derramó. Fue el primogénito de Dios, tan re inocente derramó. Y fue en la cruz, que mis pecados perdonó. Fue el primogénito de Dios, tan re inocente derramó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad. Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Agradecido estoy, Señor. Señor. Agradecido estoy, Señor. Agradecido estoy, Señor. Agradecido estoy, Señor. Tú eres lo que anhelo, Jesús, la razón de mi existir. Y me apasiona estar contigo y caminar como un amigo junto a ti. Y confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz. Me gusta cuando tú me dices que yo soy lo más importante para ti. Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti. Junto a ti. Tú eres mi esperanza, Jesús, mi escudo y mi sostén. Tú eres lo que anhelo, Jesús, la razón de mi existir. Y me apasiona estar contigo y caminar como un amigo junto a ti. Y confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz. Me gusta cuando tú me dices que yo soy lo más importante para ti. Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti. Y me apasiona estar contigo y caminar como un amigo junto a ti. Y confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz. Me gusta cuando tú. Me gusta cuando tú me dices que yo soy lo más importante para ti. Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti. 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 Gracias por ver el video Siempre me esperaste, cual amigo fiel Sentado a mi lado, siempre junto a mí Cuando solo estaba, sin decirme nada Te acercaste a mí En las noches tristes, tú me acompañabas Y cuando lloraba, tú me consolabas Y en las madrugadas, frías del invierno Tu brazo de amor, cubría mis espaldas Y cómo resistirme a tanto amor Cómo resistirme a ti Jesús Si me has dado todo, me has dado la vida Y me has dado el gozo de la salvación Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti Jesús Aunque te ignoraba, no dijiste nada Por amor a mí En las noches tristes, tú me acompañabas Y cuando lloraba, tú me consolabas Y en las madrugadas Y en las madrugadas, frías del invierno Tu brazo de amor, tu brazo de amor Tu brazo de amor, cubría mis espaldas Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti Jesús Si me has dado todo, me has dado la vida Y me has dado el gozo de la salvación Y me has dado el gozo de la salvación Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti Jesús Aunque te ignoraba, no dijiste nada Por amor a mí Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a ti Jesús Jesús Si me has dado todo, me has dado la vida Y me has dado el gozo de la salvación Y cómo resistirme a tanto amor Y cómo resistirme a tanto amor A ti Jesús A ti Jesús Antes te ignoraba No dijiste nada Por amor a mí 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 Entra en mi vida hoy Vive por siempre en mí Satúrame de tu amor Quiero llenarme de ti Entra en mi vida hoy Vive por siempre en mí Satúrame de tu amor Quiero llenarme de ti Te abro la puerta de mi corazón Enamorar en mí Mi corazón te necesita Como el siervo busca el agua Quiero amarte sin medida Tu bendición yo necesito Como el cielo a las estrellas Como el aire que respiró De aquí yo no me marcharé Como Jacob te abrazaré Tu bendición esperaré De aquí yo no me marcharé Como Jacob te abrazaré Tu bendición esperaré Entra en mi vida hoy Yo no me llenarme de tu amor Yo no me llenarme de tu amor Yo no me llenarme de tu amor Estrela en mi vida hoy Como el aire que respiró Como el aire que respiró Mi corazón te necesita Mi corazón te necesita Mi corazón te necesita Como el siervo busca el agua Quiero amarte sin medida Quiero amarte sin medida Tu bendición yo necesito Como el cielo a las estrellas Como el aire que respiró De aquí yo no me marcharé Como Jacob te abrazaré Tu bendición esperaré De aquí yo no me marcharé Como Jacob te abrazaré Tu bendición esperaré De aquí yo no me marcharé Como Jacob te abrazaré Tu bendición esperaré Tu bendición esperaré De aquí yo no me marcharé De aquí yo no me marcharé Hasta recibir tu bendición Señor De aquí yo no me marcharé De aquí yo no me marcharé De aquí yo no me marcharé Levantaré Levantaré mis manos Aleluya Aleluya ¡Aleluya! 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 El sábado es eterno y sagrado, deja todas tus cargas a un lado. ¿Por qué te afanas tanto en la vida? Él suplirá lo que tú necesitas. ¡Aleluya! 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 El día del Señor ha llegado, el sábado que todos esperamos. ¡Aleluya! 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 Dice el Señor Todo ojo le verán Todo ojo le verán Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente Sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente Sonará Lo mortal se vestirá De inmortalidad Lo corrupto e incorruptible Al fin será Al fin será Todo ojo le verán Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta finalmente Sonará Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará Joven de hoy, Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu creador, entregale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la estrada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal, la mocedad y la juventud. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la estrada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Tú que me escuchas, amigo mío Amigo del alma Tú que te empeñas en vivir la vida Solo por vivirla Yo te comprendo, comprendo tus luchas Y tu sufrimiento Lo que estás viviendo Hace tiempo, amigo Lo viví también Toma tu cruz, amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar, llenarte de gozo Llenarte de luz Toma tu cruz, amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar, llenar de esperanzas A tu corazón Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Porque el que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí Y del evangelio La salvará Tú que me escuchas Amigo mío Amigo del alma Tú que te empeñas Tú que te empeñas En vivir la vida Solo por vivirla Yo te comprendo 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 tus luchas Y tu sufrimiento Lo que estás viviendo Hace tiempo, amigo Lo viví también Toma tu cruz, amigo mío Y sigue a Jesús Y sigue a Jesús Él puede llenar Él puede llenar Llenarte de gozo Llenarte de luz Toma tu cruz, amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Él puede llenar Llenar de esperanzas A tu corazón Toma tu cruz, amigo mío Y sigue a Jesús Él puede llenar Él puede llenar Él puede llenar Todo lo juega en Cristo Todo lo juega en Cristo Todo lo juega en Cristo Dios, mi fortaleza Mi pronto auxilio En la tribulación Oh Dios, nunca me dejes Abrázame fuerte Te necesito siempre Junto a mí Porque todo lo puedo en Cristo Confío solo en Él Todo lo puedo en Cristo Jesús Y cuando todo parezca incierto Tu nombre exaltaré Y en tus promesas me deleitaré Dios, sé tú mi guía Cada mañana Cada instante de mi vida Oh Dios Nunca me dejes Abrázame fuerte Te necesito siempre Te necesito siempre Junto a mí Porque todo lo puedo en Cristo Confío solo en Él Todo lo puedo en Cristo Jesús Jesús Y cuando todo parezca incierto Tu nombre exaltaré Y en tus promesas me deleitaré Porque todo lo puedo en Cristo Porque todo lo puedo en Cristo Y en tus promesas me deleitaré Porque todo lo puedo en Cristo Jesús Todo lo puedo en Cristo Señor Señor Tú me has examinado Y me conoces ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tú conoces Todos mis caminos ¿Dónde me esconderé De tu Espíritu? Te preguntas Hoy En la soledad Si volaras tan alto Tan alto como un ave En cualquier lugar Él te encontrará Ven a Él No te resistas más El mañana Puede ser fatal Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida Con Jesús Hay gente que está muriendo Sin esperanza Enfermos De cáncer De sida y depresión Hay momentos de angustia Hay momentos de angustia Hay momentos de angustia Momentos difíciles Recuerda bien Que solo no estás Ven a Él Ven a Él No te resistas más El mañana Puede ser fatal Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida Con Jesús Con Jesús Subtitulado por Jnkoil Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí Dejaste todo el poder para venir a morir Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz Y soportaste el dolor que el pecador mereció Fue por amor que su vida ofreció Fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eternal Fue por amor que quiso morir Jerusalén vio la sangre correr Y clavado en la cruz se reían de él Pero fue por amor, todo por amor Por amor a ti Ahora entiendo por qué él murió y resucitó Exaltemos hoy al rey que a la muerte ya venció Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz Y soportaste el dolor que el pecador mereció Fue por amor que su vida ofreció Fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eternal Fue por amor que su vida ofreció Fue por amor que su vida ofreció Fue por amor que quiso morir Jerusalén vio la sangre correr Y clavado en la cruz se reían de él Pero fue por amor, todo por amor, por amor a ti Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eternal, fue por amor que quiso morir Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él Pero fue por amor, todo por amor, por amor a ti Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eternal, fue por amor que quiso morir Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él Pero fue por amor... El día está cerca Jesús pronto llegará Millones de ángeles le acompañarán La tierra se estremecerá Su gloria resplandecerá Y los redimidos se unen al rey Osana, 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 todos cantarán Digamos al mundo con amor y unidos que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Música Música Con cuerdas y flautas Con cuerdas y flautas Exalten al rey A son de trompeta proclamemos hoy Osana, 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 todos cantarán Digamos al mundo con amor y unidos que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Música Digamos al mundo con amor y unidos que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Música 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 Todo comenzó Allá en el Edén Solitario del hombre estaba Y Jehová pensó No es bueno que El hombre solo esté Le haré una ayuda idónea solo para él Y formo a la mujer Hueso de mis huesos, carne de mi carne Siempre te amaré Y formo a la mujer Eres vaso frágil que Dios ha creado Yo te cuidaré Hombre y mujer El tiempo pasó Solitario me encontraba yo Y una bella mujer a mi lado El Señor me dio Tú eres la mujer Mi esposa, mi amada eres tú En las buenas y malas contigo Siempre yo estaré Y formo a la mujer Hueso de mis huesos, carne de mi carne Siempre te amaré Y formo a la mujer Y formo a la mujer Siempre te amaré Y formo a la mujer Eres vaso frágil que Dios ha creado Yo te cuidaré Yo te cuidaré Hombre y mujer 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 Hombre y mujer